Un nuevo y grave hecho de intolerancia entre dos familias de Ciudad Bolívar desató una riña en vía pública donde un niño de seis años de edad recibió tres puñaladas en su rostro. Alias Pacho le propinó tres puñaladas en la cara a él, al niño. Solamente él andaba con drogas en la cabeza. No sabemos ahorita la justicia que está haciendo con él. El niño fue agredido por parte de otro menor, un adolescente de 16 años de edad, quien fue aprendido en su momento, según le informó la policía, a la familia. Ese día sí lo capturaron, pero hasta donde sabemos, él anda todavía en libertad. Entonces lo que queremos es justicia para él y que nos colaboren, porque la verdad hemos recibido amenazas, nadie nos está colaborando. Todo comenzó en la tarde del pasado lunes en el sector conocido como Tanque Laguna, donde una familia se encontraba consumiendo licor cuando se formó una pelea entre el tío del niño, un adolescente de 16 años y otro joven, también de 16 años de edad. En la riña, uno de los jóvenes percibió al otro hasta su vivienda, encontrando al pequeño de seis años en la puerta a quien atacó en una aparente retaliación. Sin piedad, sin el niño estar simplemente parado en la puerta. Policía de infancia y adolescencia junto al ICBF quedaron a cargo de la investigación y de la protección del niño de seis años, quien tendrá que iniciar un proceso de rehabilitación físico y psicológico por las secuelas que le ocasionaron las tres heridas con arma blanca que recibió en su rostro. Pues él ha sido un guerrero, un valiente y ha sostenido de que los problemas que le quedan psicológicamente, pues queremos que por favor nos colaboren con psicólogos, justicia y que eso no quede en la impunidad. Que porque es un menor de edad no tenemos por qué dejar pasar las cosas. Aunque los hechos se presentaron el pasado primero de marzo, ocho días después, el menor continúa siendo atendido por los especialistas del hospital de Meysen, donde ya fue intervenido con una cirugía plástica para reconstruir su rostro.